¡Suscríbete al canal! Yo creo que usted me está tomando el pelo a mí. ¿Pero usted canta de verdad o no canta? ¿Por qué todo esto de su cuento venía aquí continuamente? ¿Canta o no canta? ¡Canto! Le juro que canto, que canto. ¿Y dónde está el CD? ¿Tiene un CD? ¿Para una música o algo? ¿CD para esos que se dejan para que la gente escuche? No, un CD para que usted lo ponga y canta encima del CD. No, no tengo yo. No me gusta con CD. Es frío. Es una cosa fría. Y yo a mí me gustan las cosas más cálidas, más calientes. ¿Cómo qué? No, me gustaría hacerle una... ¿Cómo se...? Como una demostración, pero en vivo. ¿En vivo? A mí sí no es en vivo. ¡Trac! Ah, bueno, bueno. Me voy retirando, entonces. No me interesa que a mí, que vea a mí, a mí. ¿Qué pasa si quién es? Son mal pensada. ¿De a dónde? No, por favor. Vamos a ver. Bueno. ¿Usted quiere cantar? Sí, quiero cantar. ¿Y quiere cantar en directo? Sí, porque música tiene para que yo cante, porque me gusta con música. No, música no tengo. ¿No tiene música? No, aquí no debo llegar, pero... Obvio, podemos... Bueno, entonces... ¿Qué quiere cantar? Yo le propongo, sin ofenderlo, ya sé que usted es Juli, le diga... No, no, dígame qué quiere. Usted puede cantar y yo le hago el coro. Claro. Es solamente eso, nada más. Bueno, puede ser eso. Usted tararé a una vez. Yo tararé, vamos a ver. Venga, vamos a ver. Pero usted conoce la canción. Todas conozco yo. No, confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco. No, 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 no. Eso no, no, no. ¿Usted canta de verdad? No, yo. Me está tomando el pelo. No, le estoy tomando el pelo a algún pareuje, tú te colirías, ya es mi vida, mi ídolo. No, no. A veces tú, a veces yo. Y a veces sí. Increíble, tú ves increíble. Yo tengo aquí una tarjeta que es una tarjeta que el manager, yo le prometo que vamos a llamar. ¿Me van a llamar? ¿Esta es su tarjeta de suya o del manager? Esta es la tarjeta mía, la verdad, pero si le llamo yo será para otra cosa. Ay, qué felicidad. Dios mío. Vamos a brindar, vamos a brindar por la felicidad porque soy feliz, Dios mío. Soy feliz, feliz. Julio. Ay, me volqué, Julio, perdóneme. Perdóneme. Alegría, alegría, alegría. Por usted, por la felicidad. ¡Alegría!